Cierre de la primera ronda de emparejamientos 1 a 1 la pizarra, Denise Novoa por los contendientes, Nicole Regnier por los famosos atletas del Exatron listas, 3, 2, 1. Continúa este miércoles de batalla por tecnología con derecho a comunicación, un televisor 4K de última generación para cada uno de los miembros del equipo ganador y un derecho a una videollamada de 10 minutos, una videollamada consoladora para lo que será la semana final, Denise y Nico cara a cara, el primer reto para Denise fue Nicole, dependiendo como le vaya podrá alternar para las siguientes rondas, lo que si es cierto es que no puede volver a retar a Nicole para la segunda ronda de emparejamientos, deberá retar a Palafox o a Shaila. Denise empuja la veleta, se queda muy atrás Nicole, aunque ya es costumbre lo de Nico. A la Fox animándola, la Pantera cae en la alberca, han sido días agotadores para Denise sobre todo la jornada de ayer, 5 duelos de eliminación frente a Carla Salazar y la despidió de la competencia y aseguró su boleto en la semana final, ya está llegando a la rampa Denise, Nicole apenas se está cayendo en la alberca a nadar hasta la malla, caen los barriles de agua, sí o no, sí señor. Treinta y siete choques entre la colombiana y la mexicana, 15 para Nicole, 22 para Denise además sobre el duelo de la costa este y oeste, recuerden que Denise es de Miami y Nicole es de California. Se queda corta Denise, no vaya, está en la puntería, cae el agua sobre Nicole, segunda pelota para Denise, no cae, tres en la canasta, tienen más pelotas a disposición las chicas que los chicos, se le cae a Denise, Nicole, nada, no ha terminado de colocar la pelota bien Denise, se le cayeron dos pelotas antes de que deslizara por la catapulta. Una para Nicole, una para Denise, a dos están ambas de la victoria. Vayan ambas a buscar las pelotas, le queda una a Denise. Se le fue también. Dale Nicole, ahí está, ya, ahí está, ya. Las dos están a dos de la victoria. Venga, venga, bien hecho. Esas tres y agarra esa. Segunda para Nicole, a una de la victoria está la colombiana. Responde Denise, no. Vaya Nicole. Nicole por poco, dos para Denise. Ya la tiene, ya la tiene, Nicole. Deslizan a la par de Inno Boa con la victoria. La Pantera cierra la primera ronda con el 2 a 1 para los contendientes. Su tiempo 3-0-1. Nicole, this is the end. You were always flinging it when you got to here. Wait till it gets in the set. Hey, hey, you know what? When you're up there, you can see the lines. I'm telling you, I'm saying, wait, wait, wait. And then, and then we say, go. Yeah, but I mean, you see it from here, but you can't see it from there. I know, we've seen it. That's the problem. We say, wait, go. From here, it seems to be easy. But when you're there, you can't see the line where you have to do this. I know, I know. That's why we say. Wait. O'Neill. 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 Ya. Estaba muy bien. Si. ¿Sí? O'Neill. Pues, esperas de un 5% antes de llegar. Sí. Eso fue. Bien. Empezaste al último. La última. Y al último, la última vez, bien caladita. Ok. Todo bien. Bien hecho. Pantera, primera pasada, victoria segura Ahí te vi como un poquito trabajando Como el resto del equipo normal con la puntería Pero ¿cómo lo sentiste? Sí, la verdad que la puntería está un poco No es que sea complicada, pero es mañosa Le tienes que agarrar como que Está tricky, le tienes que agarrar como que el tiro Y una vez que se la agarras ya está fácil Pantera, vas a tener sobrecarga hoy Ya la única mujer de la familia azul ¿Cansada? ¿Feliz? ¿Lo disfrutas? Feliz y más que nada orgullosa de haber llegado O sea, que estoy aquí en esta semana 13 De la competencia Ser la única mujer azul, pues Ahora por sí solo, como quien dice Entonces, pues nada, emocionadísima por lo que viene La verdad que ya vamos a ser un equipo Y ya estoy muy feliz Bueno, Pantera, gracias Muchas gracias Métela así La vas agranda así de lado Y la levantas Entonces, siempre Siempre ponla esta Así, recta Aquí Agarra así de abajo Y pon Porque tú haces esto Como que la tienes agarrada de arriba Y yo Cierre de esta tercera ronda De emparejamiento 6-2 Ganan los contendientes Segunda vez que se ven las caras Denise y Nicole Dos victorias para Denise Novoa Una derrota para Nicole Reynier Atletas del Exatron ¿Listas? 3 2 1 Cada ronda inicia a las 2 Buenas noticias Y es que el 8 de diciembre Vuelve el Miss Universo A las pantallas de Telemundo Por supuesto Buscando resaltar la tradición Las raíces La cultura Y el orgullo De nuestros hispanos El magno evento de la belleza Internacional A través del Telemundo Recuerden 8 de diciembre En exclusiva Para la televisión hispana En los Estados Unidos Velocidad para Denise Como es costumbre Cae el banderín Para la Pantera La colombiana apenas Está llegando A la veleta A empujarla El aspa Ya cayó en la alberca Último trabo De nado Para la de Miami Y en la tercera ronda Que va a finalizar ahora La pizarra se puede ir O 7 a 2 O 6 a 3 Todo depende De lo que hagan Estas dos chicas Y veremos Si para la cuarta ronda Denise vuelve a retar A Shaila O si le da oportunidad Norma Palafons Nicole Este circuito Le dice incómodo A la colombiana Al igual que el de La playa Porque no es muy amiga Del agua Y ya en la puntería Está Denise Novoa Se queda corta Denise Cayeron los baldes Para Nico Ya va a llegar a la puntería Entró y salió La de Denise Novoa Venga 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 Va Nico Desliza la pelota Por la canaleta Catapulta Una adentro Para cada una Denise Dos adentro Para Denise Faya Nicole Faya Todas las pelotas Ya las gastó Denise Se está quedando corta Nicole Reynier Denise Novoa Victoria Para Denise La séptima El día de hoy Para los contendientes La tercera Para la Pantera Finaliza la tercera ronda Con un 7 a 2 Su tiempo 2-0-5 La más rápida De momento Ricky ¿Cómo sentiste La puntería? El circuito Evidentemente Ya lo has conocido Ya lo has pasado Pero esta es totalmente Novedosa para todos Bueno Jessica Pues mira La verdad Odio las catapultas El día que Estábamos concursando Por el premio De que las familias Vinieran Perdí mis 4 pasadas Con una catapulta Y hoy yo Dos pasadas Y dos derrotas Creo que nunca jugué Con una catapulta Yo no sé Pero como que no No me gustan Porque no puedo Controlar mi movimiento Eso te iba a decir Yo que falta Mucha fuerza Poquita fuerza De pronto no dejas Que la bola vaya Lo suficientemente De la punta ¿Qué crees que es? Sí, todo O sea Lo hago mal No la logro entender Yo sé que mi papá En casa se está riendo Porque Él sí es todo Como todo metódico Y yo no Yo no soy nada así Entonces Pues no, no sé Hay cosas que se nos dan Y cosas que no No, estas no se nos dan Bueno, pero lo importante Es que hay más oportunidades Para seguir aprendiendo Y para mejorar Y tú Como siempre Yo he dicho La mano mágica de Hexatlón Con la puntería Entonces yo creo Que esto lo puedes manejar En el camino Vamos a ver Nico Saludos a quien A la familia Quiero mandarle Un saludo muy especial A toda la gente en Colombia A mi familia También a la gente de San Francisco Que yo sé que me apoyan un montón Un beso gigante Chao Gracias A ti Atletas de Hexatlón ¿Listas? 3, 2, 1 Nueva lucha Entre Denise Y Nicole Regnier Rumbo a la semana final Dale Patara Rápido Dale Nicole Alando la soga Cayendo la rampa Y empujando el tren Ya van a llegar A la alberca Denise ha tenido Una jornada perfecta Tres pasadas Tres victorias Dos Frente A Nicole Una Frente a Shaila En la primera ronda Retó a Nicole En la segunda Shai Y en la tercera Y en esta cuarta Volvió a retar A la colombiana Para la Fox Hoy de momento Ha descansado Vamos Nicole Vamos Vamos Pero es un descanso Obligatorio No porque quiera Sino porque por la regla De la superioridad De los contendientes Van a retar primero Todo el tiempo Y esa será la dinámica De toda Esta semana Salvo Claro está Que alguna lesión Amargue Algún famoso Pero ojo Porque las lesiones A estas alturas De la competencia Podrían significar Un adiós Porque no hay chance De recuperación Los que quedan Son pocos días Para que finalice Esta tercera temporada Ahora la soga Denise Novoa Empuja la pared A contracorriente A caer los barriles De agua La Pantera Se sostiene Nicole Va a la rampa Y ya va a llegar A la puntería La Pantera Miami pendiente De la chica De azul Y por supuesto California pendiente De la colombiana Al igual que su Colombia natal Y toda la comunidad Colombiana En los Estados Unidos Una adentro Para Denise La mexicana Una adentro Para Nicole Se le fue la mano A Nico Denise Dos adentros Para Denise A una de la victoria Está Denise Novoa Descolocar el noveno punto La Pantera Vaya Ya tiene dos Nicole Nicole Reynier Se le da por fin A la colombiana La victoria para ella El cuarto punto Para los famosos 8-4 La más rápida De momento Dos minutos Nicole Lo estábamos hablando Hace unos minutos En las entrevistas Yo sabía que la mano mágica Podía mejorar Bueno Jessy Pues con ese apoyo Que vos me pusiste La verdad Tengo que hacerlo bien La responsabilidad Tengo la responsabilidad Así pues la mano mágica Y tirando esa pelota Bien mal Pero no solo eso Lo hiciste Y fuiste la más rápida Del circuito Wow No lo puedo creer Bueno que bien Que bien Si me he forzado bastante Sé que este circuito Me cuesta un montón Y las catapultas también Pero no hay nada imposible Y pues hicimos el punto Bueno Buen trabajo Gracias 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 Gracias